Nuevamente, el presidente Nayib Bukele evitó el decreto del voto en el exterior aprobado en la Asamblea Legislativa el pasado 6 de febrero, explicando que las nuevas reformas incumplen con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario escribió varios tweets en su cuenta de Twitter. La Asamblea envió otro adefesio jurídico que incumple la Constitución, la sentencia de la Sala y los derechos fundamentales de nuestros hermanos en el exterior. Es por eso que he decidido vetarlo por inconstitucional. ¿Por qué digo que es un adefesio jurídico? 1. No reconoce el derecho al sufragio pasivo de los ciudadanos. 2. Los criterios establecidos para determinar el arraigo para las elecciones municipales son excluyentes para los nacidos en nuestro país que no los puedan cumplir. Es decir, que los salvadoreños deberían de presentar. 3. Persisten en la ausencia de regulación de la circunscripción en elecciones legislativas para los salvadoreños no nacidos en El Salvador. 4. Utilicen un total diferente de criterios para definir circunscripciones electorales en elecciones legislativas y municipales sin justificación, además que pretenden hacer el voto engorroso y prácticamente imposible, lo cual es un burdo intento de negar, de facto, el derecho fundamental y constitucional de nuestra diáspora al voto. Finalmente escribió, por lo tanto, veto de nuevo, pónganse a trabajar y legislen en favor del pueblo, escribió el mandatario. Y fue el mismo secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, quien confirmó la decisión del presidente y aseguró que lo que se busca es hacer cumplir la ley. El tema de los plazos no es para nosotros, el plazo es para la Asamblea Legislativa, lo hemos repetido en muchas ocasiones, tienen desde el 2016 que se les ha puesto esta sentencia y no la han cumplido. Por ese tema de que ya estamos en los últimos momentos que se les vence el plazo, nosotros no vamos a cometer una ilegalidad. Desde el primer momento lo señaló la anterior vez que se vetó por inconstitucional, el presidente hizo ese señalamiento y esperábamos que el nuevo decreto cumpliera realmente con todos los requisitos que establece la sentencia y los requisitos constitucionales. El tiempo apremia, pues los diputados tienen hasta el último día de este mes para reformar el código electoral y así los salvadoreños en el exterior puedan votar en las elecciones para diputados a la Asamblea Legislativa, Parlacen y Consejo Municipales. Mientras no haya una legislación, la diáspora no tendrá claro cómo emitir el sufragio en los comicios del 28 de febrero de 2021. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.